Hola, soy David Vargas, docente de la Biblioteca Compensar, y ahora que ha comenzado diciembre quiero compartir contigo algunos poemas e himnos que pueden servirte para prepararte a contemplar este bello momento del año y en el que puedes agradecer, valorar y reconocer la presencia de lo espiritual dentro de tu vida. Comencemos con Sagalejo de Perlas de Lope de Vega. Sagalejo de Perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Como sois lucero del alma mía, al traer el día naceis primero, pastor y cordero, sin chosa y lana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Perlas en los ojos, risa en la boca, las almas provoca a placer y enojos, cabellitos rojos, boca de grana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, pastorcito santo, madrugando tanto lo dais a entender? Aunque vais a ver disfrazado el alma, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? De cómo estaba la luz, de Luis Rosales. El sueño como un pájaro crecía, de luz a luz borrando la mirada, tranquila y por los ángeles llevada, la nieve entre las alas descendía. El cielo deshojaba su alegría, mira la luz el niño ensimismada, con la tímida sangre desatada, del corazón la virgen sonreía. Cuando ven los pastores su ventura, ya era un docel el vuelo innumerable, sobre el testús del toro soñoliento, y perdieron sus ojos la hermosura, sintiendo entre lo cierto y lo inefable, la luz del corazón sin movimiento. Los tres reyes magos, Rubén Darío. Yo soy Gaspar, aquí traigo el incienso, vengo a decir, la vida es pura y bella, existe Dios, el amor es inmenso, todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor, mi mirra aroma todo, existe Dios, él es la luz del día, la blanca flor tiene sus pies en lodo, y en el placer hay la melancolía. Soy Baltasar, traigo el oro, aseguro que existe Dios, él es el grande y fuerte, todo lo sé por el lucero puro, que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos, triunfa el amor y a su fiesta os convida, Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. Al nacimiento de Jesús, Santa Teresa de Jesús, hoy nos viene a redimir un sagal nuestro pariente, Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión a Satanás, mas es pariente de Brás y de Menga y de Llorente, oh, que es Dios omnipotente. Pues si es Dios, ¿cómo es vendido y muere crucificado? ¿No ves que mató el pecado padeciendo el inocente? Gil, que es Dios omnipotente. Mi fe, yo lo vi nacido, de una muy linda sagala. Pues si es Dios, ¿cómo ha querido estar con tan pobre gente? ¿No ves que es omnipotente? Déjate de esas preguntas. Muramos por le servir, y pues él viene a morir, muramos con el llorente, pues es Dios omnipotente. Ahora voy a compartir contigo algunos de los himnos de la liturgia de las horas para los fieles. Estos himnos son cantos tradicionales de la iglesia con los que se acompaña el tiempo de Navidad. Hoy, grande gozo en el cielo, todos tienen, porque en un barrio del suelo nace Dios. Qué gran gozo y alegría tengo yo. Mas no nace solamente en Belén, nace donde hay un caliente corazón. Qué gran gozo y alegría tengo yo. Nace en mí, nace en cualquiera, si hay amor. Nace donde hay verdadera comprensión. Qué gran gozo y alegría tiene Dios. Era pobre y silenciosa, pero con rayos de luz. Olor a jazmín y a rosa, y el niño que la alborosa es la casa de Jesús. Un taller de carpintero, y un gran misterio de fe. Manos callosas de obrero, justas manos de hombre entero, es la casa de José. Había júbilo y canto. Ella lavaba y barría, y el arcángel saludando, repetía noche y día. Casa del Ave María. Familia pobre y divina, pobre mesa, pobre casa. Mucha unión, ninguna espina, y el ejemplo que culmina en un amor que no pasa. Concede, Padre, Señor, una mesa y un hogar. Amor para trabajar, padres a quienes querer, y una sonrisa que dar. El mal se destierra, ya vino el consuelo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Ya el mundo es trasunto del eterno bien, pues está en Belén todo el cielo junto. Ya no habrá más guerra entre cielo y suelo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Ya baja a ser hombre porque suba yo. Ya están hombre y Dios en un solo nombre. Ya el hombre no tiene sueños de grandeza, porque el Dios que viene, viene en la pobreza. Ya nadie se encierra en su propio miedo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo.